Hola gente, hoy vamos a ir a un lugar muy especial, estoy con mi hermana Mae Hola Que más parece la chica Just Dance, la de I Love It I Love It Hoy vamos a ir a Mollevaya, pero primero tienen que llegar a este lugar Primero tienen que llegar a este lugar que es el cruce de Characato Y tienen que tomar cualquier carro que diga Characato, como esos que están pasando allá Y tienen que venir a este lugar donde están los colectivos que los llevan a Mollevaya Y como ya dije, hoy estamos en Mollevaya Gente, después de 10 minutos en el colectivo, finalmente hemos llegado a la plaza de Mollevaya Como pueden ver, está un poco nublado, pero sigue haciendo calor Así que si quieren traerse un gorro o bloqueadores, está muy bien, está perfecto Bueno, comencemos por el principio ¿Por qué este distrito se llama Mollevaya? Pues, la respuesta es un poco graciosa Es porque aquí hay hartos moyes, que son árboles que tienen vallas rojas Generalmente se plantaban para alejar a los malos espíritus y espectros Gente, en este lugar me encontré con uno de los últimos lonjos de Mollevaya Por no decir el último El señor José Rodríguez Quequesana Él nos recitó un poema que él mismo creó a Mollevaya Un lonjo tiene una forma peculiar de hablar el español De hecho, es más fácil verlo que explicarlo A Mollevaya en su aniversario Quiero rendir pues el homenaje a Santana de Mollevaya Dando este pacto y de recuerdos rebuscados pues Desde mi torofma memoria Desde mi recupe, Mollevaya Hace más de seis mil años Nació de Yachtas, Talapenes, Muyudis, Machaguayas En tu suelo natal, mi Mollevaya Han vivido intendentes, caciques En ella han tejido la licia, el puño Mediante los timbre y el mimbre Y el conquistador No dudó pues en comer el trabajo heredado del Inca Junto a él, jatataron pues a la patrona Santana Con el crucifijo que fue la horca de cuchillo Cautivando pues al inquisidor Renaciendo pues nuestro pueblo Y nació, la tierra parió un nuevo ser Nació, fruto de mezcla y de terrazas Nació el hongo, mollevayino, macho y trejo Con sus manos callosas agarró la lava Para colupear y revolver pues la santa tierra Para chamama Cuando llegue el 27 de mayo En sus vísperas Si vieran pues como los jesgentos y las huacochas Tan serenata Las almitas en el santo cielo Del señorío de los mollevayas Anzapatean en el santo cielo pues que sacan polvo Y el 27 Ese día en la madrugada del puetero Que revinta camaretazos pues Junto al alalao del frío carambano Dando el feliz día mollevaya El poema completo y muchos otros más están en el canal del señor José Rodríguez Quequesana Y lo dejo en la descripción Cerca de mollevaya también está el batán más grande de todo Arequipa Lo único que tienen que hacer es seguir este camino que está entre la municipalidad y la iglesia Hasta llegar a otra iglesia Mirando esta iglesia tienen que seguir el camino izquierdo Y lo encontrarán al final de la calle Para saber si están en el camino correcto A su lado derecho verán un pequeño estanque Listo hemos llegado a este lugar donde queda el batán más grande de todo Arequipa Su función es muy simple Pones cosas ahí dentro y las muele La función de este batán es muy simple Solo ponen algo aquí adentro Puede ser rocotos, maíz, maní Y lo va a moler todo Se utiliza para hacer salsas Solo agarras el mortero Y empiezas a moverlo hasta que todo quede triturado dentro Es como una licuadora pero antigua Algo así ¿Se acuerdan que les dije que siguiera un camino? Bueno, durante ese camino van a encontrar la única picantería en todo Mollevaya Doña Matilde Abren todos los domingos Tienen espectaculares vistas a la campiña Y los recomiendo probar el americano Hace años Mollevaya era el principal productor de maíz en toda Arequipa Pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó No, estoy bromeando Hasta que llegaron varios supermercados Aquí en Mollevaya todavía se sigue utilizando lo que es la mitad del agua Significa que cada cierto tiempo te toca poder regar tus parcelas Generalmente son 10 días según lo que me comentan Imagínate si tienes muchas parcelas No vas a poder dividir toda esa agua que te dan entre todas ellas Así que vas a tener que salvar algunas y sacrificar otras Gente, recuerden apoyar a los vendedores locales Ya que ellos invierten mucho de su tiempo en hacer que los alimentos lleguen a tu mesa Gracias por ver este video Recuerda que puedes participar en mis dinámicas de Facebook e Instagram Para salir en los próximos videos al igual que estas personas Descarga mi libro Cool Kids en Apple Books y Wattpad Te va a encantar Si te ha gustado este video No olvides darle a like y suscribirte para ver más asombrosos videos Conmigo hasta el próximo video No olvides darle a like y suscribirte para ver más asombrosos videos